Amigos, Casu nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, y es que recientemente sorprendió a sus seguidores al borrar sus fotos con su hija, tal como lo hizo su ex Cristian Nodal. ¿Qué pasa con la cantante? ¿Se va a casar al igual que Cristian Nodal? Y es que justamente el famoso borró sus fotos con Casu y con su hija para días después casarse con Ángel Aguilar y subir fotos de su boda. Bueno, en realidad los fans de Casu tienen la teoría de que al igual que muchos famosos, borró sus fotos para próximamente anunciar una canción o incluso un disco completo. ¿Será? Y es que desde que inició su relación con Nodal, la rapera no ha lanzado un nuevo disco, solo algunos duetos con otros artistas. Incluso los fans de la rapera esperan que dicho disco contenga una verdadera tiradera para Nodal y para su ahora esposa. Las expectativas están por los cielos, pues aunque no le tire a su ex, están seguros de que va a tener muy buena inspiración también por su hija. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que Casu está por lanzar un nuevo disco?